Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico general para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018. Es un pronóstico general, dinero, trabajo, amor, lo que las cartas nos quieran decir. Ahora que voy a arrimar la silla que estoy medio... Entonces, ¿cuál es el pronóstico para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018? Bien, ¿cuál es el pronóstico general para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018? A ver, mujer Capricornio, Capricornio, el diablo, Saturno, el mundo. Bien. Bueno, mujer Capricornio en pareja. De entrada, el 8 de espadas invertido nos habla de un nuevo inicio y las de oros, de algo económico o de alcanzar un objetivo. Puede ser un nuevo inicio laboral, un nuevo emprendimiento, comprar algo. Algo que te da felicidad. Bien. Tenés miedo, ¿eh? Tenés miedo en este nuevo inicio. Pero bueno, te da felicidad. Es como que estás un poco nervioso. Claro, tenés miedo porque sos muy prudente. La carta a los lirios es invertido, el exceso de prudencia. Querés hacer las cosas bien. Y más si estás en pareja. Como que no querés que esta decisión, este nuevo inicio, desfavorezca a tu pareja. Querés el bien común. Pero bueno, sos testaruda, sos cabezadura. Le metés para adelante. Fíjate. Sí, bien. Entiendo. Para un machito. Fíjate. Empezaste algo nuevo con miedo. ¿Con miedo por qué? Porque no querés que sos testaruda. Lo empezás. Pero no querés perjudicar a tu pareja. Querés jugar limpio. Querés el bien común. En esto nuevo que empezaste. Que te da alegría. La carta de los enamorados. Puede ser algún tipo de asociación comercial o económica. Bien. Por eso nos habla del exceso de prudencia. Y de ser testaruda. Como que lo querés hacer sí o sí. Y no querés. No querés. En especial si tu pareja es de el elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. No querés dejarte influenciar por tu pareja. O sea. Por un lado. No la querés perjudicar. Querés el bien común. Pero tampoco querés dejarte mal influenciar por tu pareja. Para abandonar este proyecto o algo por el estilo. Bien. Bueno. Con tu pareja parece todo bien. Lo único. Tal vez. La vida sexual un tanto fría. La carta de los enamorados. Nos habla de unión. De sentimiento profundo. De. De jugar limpio. Pero quizás. El tema sexual esté un poco pinchado. La carta de los lirios invertida. Bien. A ver qué más. ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre? ¿Cuál es el pronóstico general para el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Capricornio en pareja en el mes de diciembre? los enamorados, un nuevo inicio una persona que te da alegría una persona que te da confianza una persona que te gusta pero bueno, está el tema de querer hacer las cosas bien estás siendo muy prudente querés hacer las cosas bien y a vos te gusta esta persona pero la considerás una mala influencia la considerás una mala influencia bien entonces bueno, esta ya está acá, ya corté bien, es una persona del pasado dentro de un rato va a estar el... ¿cómo se va? el papá ya puede saber y luego aprobar ah bueno, termino el video y lo hago tengo que hacer un licuado de de Duraznos bueno fíjate, es una persona del pasado que puede estar volviendo que te da alegría pero no querés porque la considerás una mala influencia a pesar que te gusta sos en exceso prudente una persona un tanto arrogante un tanto soberbia y es esto te despierta inseguridades te enquilomba la vida vos querés a tu pareja no querés descuidar a tu familia a tu pareja 10 de oro invertido es como que no querés problemas la cruz no querés ser tonta y dejarte mal influenciar por este hombre que viene del pasado a pesar de que te gusta la carta de la cruz sí es esto es como que para darte esta nueva esta nueva vida con este hombre que vino del pasado 5 de copas significaría cortar con tu pareja y vos no lo querés hacer a pesar de que tu relación con tu pareja está media fría entonces ¿cuál es el pronóstico general para la mujer escorpio escorpio capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018 ¿cuál es el pronóstico general para la mujer capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018 voy a hacer un licuadito con leche ¿viste durazno en lata? ¿cómo le dicen los duraznos en otro lado? uff bueno no me sale el durazno en centroamérica en México lo llaman de otra manera bien ¿cuál es el pronóstico general para la mujer capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018 no me puedo acordar bien soledad afectica no querés cometer errores en nueve de copas es que por ahí la relación con tu pareja está media pinchada media desinflada te sentís un tanto sola pero vos lo querés pero no querés cometer errores este hombre volvió a tu vida a través de un viaje nueve de bastos invertido bien bueno acá hay bien bien estás entregada a lo laboral había una pérdida de dinero que la estás solucionando por la entrega laboral 6 de oros 2 de oros pese a la adversidad y a las críticas claro esto era lo que yo te decía al principio vos empezaste algo muy entusiasmada casi en forma testaruda y como que querés hacer las cosas bien no querés llevarle la contra a tu pareja ni que genere consecuencias negativas por eso querés jugar limpio 6 de oros pero tampoco te querés dejar mal influenciar por tu pareja si tu pareja te dice no deja eso no 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 vos sos tu estarude querés y parece que lo vas a solucionar eso económico al menos bien claro es como que esta persona vos tenés en claro que esta persona que vino del pasado a través de un viaje a tu vida que es un poquito arrogante soberbio que es que es una es una mala influencia en verdad te gusta pero es una mala influencia es como que pensás que esta unión la carta de los enamorados esta cosecha esta persona que viene significaría la ruptura con tu pareja y vos no querés eso no querés romper con tu pareja porque a pesar de que la cosa no está bien con tu pareja la querés la carta de los enamorados bien entonces para mujer capricornio en pareja te está hablando desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista del amor entonces ¿cuál es el pronóstico voy a tomar un trago de ¿cuál es el pronóstico general para la mujer capricornio en pareja en el mes de diciembre de 2018 un nuevo inicio económico un emprendimiento algo que te da bastante miedo que te va a dar bastante miedo la carta de bueno los lirio invertidos sos en exceso prudente por eso porque te da miedo este nuevo emprendimiento querés jugar limpio pero a su vez no querés perjudicar a tu pareja que la más la carta a los enamorados pero sos testaruda 10 de oros y no te querés dejar mal influenciar por tu pareja como que querés hacerlo sí o sí con respecto al amor 6 de copas aparece una persona del pasado y vos te encontrás ahí media sola porque con tu pareja la cosa no está muy bien pero no querés cometer errores 9 de copa invertido esta persona te da alegría te da confianza felicidad placer belleza no sé si estás intimando sexualmente no sé pero bueno lo consideras un tanto arrogante un tanto soberbio esta persona vino a tu vida a través de un viaje se ve que estaba en otra ciudad en otro país hizo algo y volvió bien con esta persona que volvió también estás haciendo prudente porque es como que te desordena la vida te llena de inseguridades el jardín invertido con respecto a lo económico había una pérdida de dinero no querés perder tampoco a tu pareja sota de oros invertidas pérdida afectivo de dinero no querés perder a tu pareja porque la querés querés llegar a un entendimiento 6 de oros la carta de los enamorados con respecto a lo económico había una pérdida de dinero que más o menos la querés solucionar con esto nuevo que querés empezar y te entregás completamente a ese trabajo entrega laboral 2 de oro a pesar de las críticas adversidades posiblemente críticas de tu pareja bien entonces sos testaruda mujer capricornio 10 de copa invertido a pesar de los problemas te entregas de lleno a trabajar con todo no dejándote mal influenciar por considerar la gente tonta o como que viste las personas que opinan y no saben ni papa de lo que están opinando bueno el zorro invertido simplón tonto bien como que no te dejas mal influenciar por esta persona que bien puede ser tu pareja dice la verdad sale a la luz la crítica de los entre comillas enemigos te critica sin saber te critica en forma tonta bien a vos no te importa vos seguís para adelante en este cambio hay un cambio este nuevo emprendimiento es un cambio de vida para vos y que aparezca otra persona del pasado también un cambio de vida desde lo económico que puede significar una gran cosecha se arregla la situación y en lo emocional yo creo que a pesar de que esta persona te gusta y mucho ya la tenés rejunada que es una mala influencia ya sabés que es una mala influencia y por eso yo creo me parece que 8 de copa invertido vas a cortar y la carta de la os y el trigo vas a cortar con esa persona porque querés primero esta persona te gusta pero bueno no es no es el mejor candidato vos sabés que no es el mejor candidato el emperador invertido arrogante soberbio si no es el mejor candidato para vos preferís quedarte con tu pareja que aún la querés y y tratar de arreglar las cosas con tu pareja bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo con tu pareja con tu pareja Gracias.